Nuevamente, gracias a Diver Américas por el apoyo y mandarnos este juego, que se llama Silk, es un juego de producción propia de Diver, y ha sido creado por Luis Ranedo. La idea es que somos pastores, que tenemos que criar estas orugas, que son las orugas Imomushi, y tenemos un mastín que nos ayuda a las labores, y bueno, también hay un bicho raro que justamente nos traerá algunos problemas, que es el Okami, creo. Los términos así son medio onda japonesa, así que al igual que las ilustraciones. El juego va de dos a cuatro jugadores a partir de diez años y con una duración de cuarenta y cinco minutos. Este juego fue lanzado ya hace más de un año, pero en la reciente feria digital de Essen ha estado habiendo algunas mesas donde se estaba mostrando nuevamente este juego, así que vamos a ver qué contiene la caja. Como siempre, las producciones originales de Diver tienen unos componentes bastante detallados, bastante bonitos, así que vamos a ver cómo está esto por aquí. ¿Y qué viene? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un chiste, una publicidad. Acá dice que saques, destroqueles, lo eches a la basura. Acá, que no lo eches a la basura y que lo pongas debajo, para que el juego quede a nivel exacto. Bueno, eso sí se queda de algunas personas. Bueno, acá te lo recomiendan. ¿Qué es que es el cartón de los troqueles? Miren, nunca había visto este detallido. A ver, ¿qué viene por acá? Esto creo que es el tablero de juego, donde están las diferentes acciones, porque esto se juega con dados. Aquí están los valores de los dados, o del dado. Y bueno, un dibujito aquí de la granja, con tus orugas, y una cueva que debe ser donde está este bicho malo. Está bonito, ilustrado. Y por abajo, silke. ¿Qué más? Este es el tablero de puntuación. La verdad que no sé cómo va el juego, si hay un límite de puntuación, o si después de que pasen los 50 puntos, termina la partida. Y acá también hay más oruguitas por aquí dibujadas. ¿Se aprecian los colores aquí en la cámara? Creo que no lo sé, pero está muy bonito. A ver, manual. Como siempre, como es producción propia de Vir, vienen en varios idiomas, cinco manuales, como suelen hacerlo. La carátula está muy bonita. Vamos a ver, este debe ser el diseño español. Vamos por aquí. Esa es la misma carátula del juego. Y... Bueno, aquí hay bastante texto. Aquí la... No son... Bueno, realmente no son fotos, sino son como que dibujos de los componentes. Pero está bien bonito, detallado. Ahí sí, bastante texto. Me hace acordar mucho el manual del Care Care. Que no tenía una desgrabación tan llamativa. Pero bueno, ahí está. Por lo menos se entiende y está detallado por lo que lo he leído. Ahí están las explicaciones. Pero hace poco abrí la diagramación, la maquetación del Red Catera. Me pareció bien bonita. Esta la veo muy similar a la de... De repente se echa por el mismo diagramador, yo no lo sé. Pero muy similar al Care Care. Así de texto y una foto al lado, texto y una foto al lado. No una estructura así más bacán como la que vi. Bueno, ahí están las fotos, los dibujos. Escuché, como siempre. Aquí está el Okami. El malvado Camín. Cuché, cuché grueso. Está bien. Y acá un resumen del juego. Aquí agarraba el que está en portugués. ¡Ah! No me he dado cuenta. Aquí está. Esta era la versión en castellano, ¿no? Pero, bueno, se entiende. Es la misma estructura. ¿Qué más tenemos por acá? Losetas, que deben ser losetas de terreno. Que por un lado están tierra y por el otro lado hay pasto o algo similar. Acá hay losetas con piedras y con más pasto. Y por el revés, son tierra pura, ¿no? Acá hay piedras. Acá hay más pasto con piedras. Este será pasto seco, ¿no? Bueno, habrá que leer las reglas para saber a qué se trata eso. Más losetas. Harto material para destroquelar. Después de tiempo también me toca material para destroquelar. Y aquí está el bicho raro, el lokami. No se ve. Acá más pasto sin piedras. Paso seco y... Bueno, esto deben ser algunos bonos. No lo sé. Tengo que averiguarlo. Pero deben ser por hacer nacer tus... Entonces son como los capullos. Y aquí están los componentes que son bien detalladitos. Vamos a ver. Estas son las orugas. Los diferentes colores de cada uno de los jugadores. Moradito, verde, amarillo y marrón. Hay muchas de estas. Estas son, supongo que ser, las... Las casas o cabañas o granjas. Igual en los cuatro colores. Verde, morado, amarillo y marrón. Y con su bolsita acá de gel. Para que... No se humedezca. Estas son las vallas similares a las de... Agrícola. Me hacen acordar las vallitas de Agrícola. Hay unas vallas delgaditas. Y un par de dados. A ver, son dos dados. De madera. Estaba acá. No tienen tanto peso, pero ahí están. Y estos son... No sé si se ve. Transversalmente son medias triangulares. No es como un prisma... Triangular o... Bueno, es un trapecio, ¿no? De pelgadito. Son como esas que tienen el corte. Cuando ves el corte transversal es un cuadrado exacto. Ahí está. Ahí sobre el negro. Ahora se resalta más. Ahora le mostraré de repente con más detalle. Y aquí está... El malvado de la serie. Con sus ojos. Y qué más tenemos acá. Este se supone que es el granjero. Y por aquí andan los mastines también. Bueno. Los granjeros acá. Por cada color. Los marcadores de puntuación. Sí, acá si te pasa más de 50 puntos. Ahí está, justo. Es lo que estaba comentando. Y es donde deben ser los mastines. Aquí están los mastines. Cuatro mastines. Está bonito el detalle. De los granjeros. Y esos son todos los componentes. Espero que te hayan gustado. Ha sido un rápido unboxing. Ya sabes, si te gustó el video. No olvides suscribirte al canal. Darle me gusta. Y date una vuelta por las redes sociales. Donde te voy a mostrar lo que estoy haciendo. Lo que estoy jugando. Gracias. Chao.